Como una experiencia enriquecedora que permite que los alumnos puedan potenciar otras habilidades aparte de las deportivas, calificó el profesor Jorge López la participación de un grupo de alumnos del Colegio Deportivo en el programa Mi Empresa Tecnológica de la Fundación Juventud Emprendedora. Este es el cuarto año consecutivo que el establecimiento educacional municipalizado participa de iniciativas de la Fundación, obteniendo excelentes resultados. Es muy importante ver a nuestros alumnos en nuestra dimensión, donde trabajan valores como el trabajo de equipo, la solidaridad, la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad. Mejora mucho la autoestima de ellos y ellos pueden comprobar in situ que aparte de ser muy buenos deportistas, muy buenos alumnos, también tienen otro bagaje muy especial y que año a año queda demostrado de que todas las veces que nos ha correspondido participar de este proyecto, el Colegio Deportivo ha dejado en muy buen pie a todos los colegios municipalizados. Nosotros ya llevamos participando alrededor de cuatro años en el proyecto, ¿cierto? Este año el programa se llamaba Mi Empresa Tecnológica, participaron 20 alumnos del segundo año medio, con un éxito rotundo. Los jóvenes desarrollaron un cuento interactivo basado en el popular cuento Los Tres Cerditos, donde utilizaron robótica y electrónica para su representación, el cual les tomó cinco meses poder desarrollar con éxito. Se decidió por hacerle algunos cambios al cuento Los Tres Cerditos, ya se incorporó robótica, se incorporó electrónica, donde hubo un chico que creó una música especial para el cuento, hubo mucha gente interesada en el Centro de Convenciones Sofri, y el jueves pasado a los chicos exponer este tema, y eso nos deja muy complacidos. Los chicos se interesaron mucho, que es un proyecto muy interesante, que nos viene a aportar algo transversal a lo que nosotros ejecutamos diariamente acá en el colegio, que es el deporte. En la ceremonia de clausura del programa se premió a uno de los alumnos del CODE, Sebastián Valdés, por su alto espíritu emprendedor. El colegio deportivo participó de la iniciativa junto a otros dos establecimientos, Sagrado Corazón de Jesús de Alto Espicio y el Rupanic School, siendo este último el que se adjudicó el primer lugar con su adaptación del cuento Hansel y Gretel.